Las ganas tuyas he cantado más que yo, con mi producción loco te humillo A la puerta del estudio por el vestillo, prende el alarme contra los pillos Es que por ahí hay mucho loquillo, que te enfurece cuando yo brillo Dicen que tienes más yoco que el luquillo, y no han vendido ni un cinquillo Con medio pocillo, los acribillo, ando siempre solo sin corillo Y soy sencillo, a nunca me guillo, a fueguillo, y le pasará trillo Con medio pocillo, y le pasará trillo, y le pasará trillo